Wild Rifts Tercera llamada, comenzamos Se han generado súbditos Yo tengo la inseguridad Cuatro No, 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 no No, 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 no Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Mi público espera Ese exquisito momento previo a que suba el telón Mataron a un enemigo El trabajo es lo que importa Mi público me espera Me siento inspirado No es suficiente Bueno Perfecto Mataron a un enemigo Me siento inspirado Qué dulce tristeza el asesinar Serán poesía Me llaman loco Qué artista no está loco Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Mi público me espera Mi público me espera Racha de asesinato Cuando bailan mis marionetas El trabajo es lo que importa Serán poesía Serán poesía Tres, cuatro No es suficiente No es suficiente Debo ser perfecto Me siento inspirado Me llaman loco Qué artista no está loco Cuidado Cuidado Masacre Es lo que importa Eso es lo que tiene que ver Mi público me espera El equipo enemigo mató al trago Mataron a un aliado Tu equipo mató al heraldo de la grieta Mataron a un aliado Primera torreta destruida Cuatro Dos Racha de asesinato Imparable Mataron a un aliado Se acabó Debo ser perfecto Cuatro Cuatro ¡Suscríbete! ¡Mataron a un enemigo! ¡Racha de asesinatos del enemigo se acabó! ¡Cruyeron una torreta enemiga! ¡Su equipo perdió una torreta! Me llaman loco. ¿Qué artista no está loco? ¡No bailan mis marionetas! ¡Tres, cuatro! ¡No es suficiente! ¡Mataron a un enemigo! ¡Puedo ser perfecto! ¡Tres! ¡Asesinato doble! ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinatos del enemigo se acabó! ¡Mataron a un aliado! ¡De dulce tristeza el asesinar! ¡Es poesía! ¡No! ¡No te lo has ocurrido! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mataron a un aliado! ¡Yes! ¡Mataste a un enemigo! ¡Pues дело! ¡uben! ¡Vamos! 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 ¡Qué dulce tristeza el asesinar! Voy en camino. ¡Destruyeron una torreta enemiga! El terror es lo que importa. No se lo hagan porque no lo hagan. Voy a rodar a un enemigo. ¡Vamos! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡Destruyeron una torreta enemiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo hagan! Tu equipo mató al dragón. Me llaman loco. Este no está loco. Ese exquisito momento previo a que suba el telón. Mataron a un aliado. ¡Victoria! El camino a la ruina... ...lo atravesé una vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!